en el barrio Santa Cruz, Sector Sinaí. Adelante, alcalde. Bueno, acá seguimos acompañando a las familias. Estamos atendiendo la emergencia desde el primer momento ayer en horas de la tarde. Estuvimos ayer acá con las familias hasta altas horas de la madrugada. Sigue el proceso. Como dato importante, volver a reafirmar que no hay pérdida de vidas humanas. Se presentaron lesiones leves en cinco personas que ya fueron atendidas. Algunos otros casos producto de la emergencia. También personas que necesitaron atención médica por su condición ya de salud también fueron atendidas. Y al día de hoy, en este momento, el censo, vamos en 211 familias afectadas. Son cerca de 700 personas, entre niños, adultos, adultos mayores, y están todos ya censados en este momento. Seguimos en ese proceso. ¿Qué sigue? Mirar ya que ha bajado el nivel del agua, especialmente de esta zona hacia abajo. ¿Cómo podemos empezar a ingresar a todos los hogares para mirar ya la cuantía de los daños? Ver cómo darle la solución a la gente. Pensar en todo para las familias. Dentro del censo, que lo dije, también es importante resaltar algo que es muy importante para las familias, que son sus mascotas. Estamos hablando que son más o menos 75 familias también que registraban tener sus mascotas, 161 mascotas aproximadamente, que también se ha logrado el rescate de muchas de ellas. Y lo importante son, primero, las vidas, las familias, las personas, y que sigamos avanzando. Estamos acá con EPM, estamos con todo el equipo también de la alcaldía. Entre todas las entidades, somos alrededor de 500 personas atendiendo la emergencia. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Sigue la caracterización y cómo estas familias, como yo lo he dicho, tienen que recuperar todo lo perdido. Estamos hablando que lo perdieron todo, absolutamente todo. La ropa, los enseres, si tenían la lavadora, si tenían un televisor, todo lo perdieron. Ahora viene justamente ya el proceso de reposición, de arreglo de sus viviendas, pero también de recuperar justamente lo que ellos tenían. En eso seguimos. Acá vamos a seguir con toda la comunidad, vamos a seguir con estos equipos. EPM sigue ya en el arreglo. Estamos hablando que es un arreglo que es considerable en términos de tiempo. Se ha cortado también el servicio de energía y de gas para evitar justamente también una tragedia adicional a la que ya se vivió. Y hasta tener absolutamente claridad, ojalá no las de la tarde, de cómo tener ya otra vez restablecidos, ojalá, servicios más adelante. De temas de acueductos, de todo lo que tiene que ver con energía y que tiene que ver con gas. Pero aquí seguimos atendiendo a las familias. ¿Qué va a pasar con la gente?